No, 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 nosotros no somos un equipo grande, perdóname. No, no. Y además hoy lo hemos dejado muy claro, que no somos un equipo grande. No tenemos ninguna duda en cuanto a la afición. La afición es nuestro mejor baluarte. Por eso precisamente hoy estamos avergonzados, porque sabemos que hoy no hemos estado a la altura que nuestra afición se merece. Sobre todo precisamente por eso. Hoy no solo nos tenemos que ir molestos todos, sino que nos tenemos que ir avergonzados. Esa es la palabra hoy. Hoy tenemos que estar avergonzados de lo que hemos hecho en el terreno de Bogotá. Ha sido un partido malo, muy malo, pero independientemente de eso...